Hola gente, hoy estamos en el bichito del INSEE y quiero presentarles lo que es uno de los parques más famosos del INSEE Parque del Bombero un parque muy tradicional que es justamente un pelle de homenaje a nuestros hombres de rojo y cuando hablo de hombres de rojo, pues hablo del señor que está ahí en el medio en el medio, aunque más parece el minero, ¿no? este parque es muy tradicional el INSEE ya que pues la gente es de Rizo, la gente de Bernardo Cede o Sinchirroca de alrededores pues siempre venía acá a lo que se dice en idioma limeño a hacer ahora pues bonito, muchos árboles que datan de décadas, décadas y pues acá justo a un lado de la avenida Canevaro, allá ven la avenida Canevaro en estos tiempos pues la gente busca un poco de relajarse y pues allá ven un tiempo que vengo por acá y veo que le han puesto muchos juegos para niños pero por esta vaina de la pandemia como que está pues prohibido pero espero que acabe todo esto pues venir acá con los chicos pues con los más pequeños y también acá viene Pileta esta pista recuerdo bueno acá venían todos los enamorados y pues especialmente la gente del Baquijano Carrillo que está por allá pues se venía con sus placas pues esa gente del INSEE pues todos los tiempos aunque ya estoy en el Carvajal claro muy bonito parque este es el famoso parque de bomberos del INSEE acá en la avenida Canevaro y gente pues voy a mostrarles un poco más de la ciudad unas zonas caletas por ahí y por si acaso puedo decirles también que el INSEE es uno de los distritos bueno es el distrito más pequeño de todo Lima pero tiene se podría decir los mejores guariques de todo Lima en cantidad sobre todo alrededor de los mercados que son el Mercado Lobatón o el Mercado Rizo o el Mercado Número 2 muchos reservantes de bicherías, picanterías como como no lo tiene en otro distrito es increíble a pesar de tan pequeño tamaño acá es muy buena muy buena cocina y pues vengan al INSEE no se arrepentirán y sobre todo su paladar se los agradecerá pues hablamos gente cuídense mucho y pues arriba al INSEE